Ay, que lo que quiero, lo que quiero, mi hijo a mi me quiero, me da calor Con tu cintura y mi cruz a mi me quiero, que lo viviendo a mi me quiero, me de calor Me dan falla uno, tú y yo tosando, me dan para la confianza que ya está comenzando Me dan falla uno, tú y yo tosando, me dan para la confianza que ya está comenzando Vamos, vamos a darle uno a la cintura, vamos a matar toda la locura Tu mente atrás, yo te he llamado, vamos, 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 vamos A ver que voy Con tu cintura como tío, tu piel es todo frío, aquí está por la cara, abriendo el lío Yo te he dado conmigo, con tu piel es todo frío, abriendo la cara, abriendo el lío Con tu cintura y mi cruz a mi me quiero, que lo viviendo a mi me quiero, me da calor Con tu cintura y mi cruz a mi me quiero, que lo viviendo a mi me quiero, me da calor Me dan falla uno, tú y yo tosando, me dan para la confianza que ya está comenzando Me dan para la confianza que ya está comenzando Ya está comenzando Veré con su tarta, igual que lo viviendo a mi me quiero, que lo viviendo a mi me quiero, que lo viviendo a mi me 저희가 es todo frío, me da Sutram blast Y aquí en Maracaná, me veo el niño Bueno, si tú ven bien, tú sabes que lo que quiero Que no te digo a mí que quiero, que no te diga Bueno, si tú ven bien, tú sabes que lo que quiero Que no te diga a mi, tú sabes que lo que quiero, que no te diga Me toco el otro, tú y yo me salgo En la cuarta, si el sabe, tú ya está comenzando Que no bailamos al otro, tu día pasaba mejor Que no te diga a mi, tú ya está comenzando En la cuarta, si el sabe, tú ya está comenzando ¿Qué no tengo? Que no, yo me salgo Que no te diga a mi, tú sabes que lo que quiero Que no te diga a mi, tú ya está comenzando ¡Gracias! 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 Si quiere vaciar, te la hacen pelar, 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 te la ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!